Hola, buenas tardes. Qué linda convocatoria. Hoy estamos a sala completa. Yo soy Heidi Brokert, soy coordinadora de Felafax 2017. Trabajo acá en la escuela también en educación continua, los diplomados que dictamos. Y primero quería darles la bienvenida y contarles que esta actividad no es una acción aislada, sino que se enmarca dentro del próximo encuentro que vamos a tener en el 2017 en octubre, acá en Valparaíso. Nosotros como Escuela de Periodismo postulamos para ser sede del próximo encuentro de Felafax, que es la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, una federación que se creó en 1981 y tiene por principal objetivo en los inicios que se creó el poder ir al servicio del desarrollo social y de Latinoamérica especialmente todo el tema de las comunicaciones. Nos ganamos la postulación, vamos a ser sede, eso ya es una realidad y dentro de ese contexto estamos realizando diferentes actividades para poder convocar no solamente a ustedes como alumnos de la Universidad Católica del Paraíso, sino que también a otras universidades de la región de Chile, pero también de Latinoamérica, porque Felafax está integrado por más de 258 universidades agrupadas en 23 países donde también tenemos países asociados a Latinoamérica que es Canadá y España y la idea es que puedan venir 1.500, 2.000 personas desde estos diferentes puntos del mundo para conocer nuestra ciudad, pero también poder dialogar y reflexionar sobre el título que va a tener nuestro próximo encuentro que es Revolución, mundos reales y virtuales en la comunicación, pero también en el periodismo. Y es por eso mismo que tenemos hoy día una visita muy importante, aunque ella es muy bajo perfil, pero Fernando les va a contar un poco más de ella para que sepan quién está con nosotros. Buenas tardes, también me felicito por la asistencia de tantos estudiantes en el día de hoy. Este proyecto es un proyecto bastante importante que lo hemos acariciado durante mucho tiempo en la escuela, hemos soñado con esta posibilidad durante muchos años y ahora ya estamos trabajando para que se materialice y poder hacer entonces en octubre del próximo año una fiesta, una fiesta de las comunicaciones aquí en Valparaíso y también en Viña del Mar. La idea es que podamos realizar reflexión, análisis, estudio, academia en torno a la Casa Central, en torno al Congreso Nacional, en torno a la ciudad de Viña del Mar, en torno a la Quinta Vergara, de modo tal de convertir en esos días lo que es esta región en un lugar de fiesta, de alegría y de mucho entusiasmo por las comunicaciones. en ese contexto, tal como decía Heidi, y en el espíritu de lo que es FELAFACS, esta Federación Latinoamericana de Comunicación Social, es que tenemos este encuentro del día de hoy. Se encuentra con nosotros la profesora Patricia Nigro, doctora, lingüista, estudiosa del periodismo. Ella se dedica a desnudar muchas veces las comunicaciones y la labor política, por ejemplo, analizando el lenguaje, analizando lo que allí se expresa en los medios de comunicación y de eso nos va a venir a hablar hoy día como una especie de prólogo de lo que será este encuentro en octubre del próximo año. Allí se pasará revista a diferentes materias, entre ellas el tema principal que es Internet, que es el periodismo, que es la comunicación, la comunicación social, la comunicación estratégica, con varios ejes temáticos, por lo menos tres, que tienen que ver con seguridad o vigilancia, que tienen que ver con periodismo precisamente y que tienen que ver con comunicaciones. Sobre esos ámbitos van a versar una serie de ponencias que nosotros pediremos a profesores, académicos, estudiantes de distintas universidades que participan en FELAFACS de modo tal que nos hagan llegar sus reflexiones, va a haber un proceso de selección y posteriormente quienes sean seleccionados van a participar de este encuentro que tendremos en octubre del próximo año. La profesora Nigro es la directora titular del CONOSUR de FELAFACS y en ese honor, digamos, en esa capacidad ella ha venido a nuestra escuela justamente para hablarnos de la confluencia entre comunicación y periodismo para abordar esa relación que a veces es conflictiva, que a veces es complicada, pero muchas veces es muy nutritiva y da a pie a muchas satisfacciones. Así que, sin más preámbulos, dejo con ustedes a la profesora Patricia Nigro, ella es docente de la Universidad Austral de Argentina y reitero, es una estudiosa de las comunicaciones y del periodismo y de la prensa argentina. Patricia, un gusto que estés con nosotros y un aplauso para ti. Después, el aplauso, esperen después si vale la pena. Les agradezco muchísimo que hayan venido, espero que hayan venido voluntariamente, la verdad que es una alegría poder, es mi primera visita a Chile y bueno, estuve muy contenta y por supuesto mi primera visita a Valparaíso y a esta universidad. Le agradezco al doctor Rivas la invitación, a Heidi por todo el trabajo que está haciendo. Yo formo parte de la comisión directiva, lo mismo que el doctor Rivas de la comisión directiva de la Federación Latinoamericana de Facultad de Comunicación y quería, bueno, cuando empezamos a conversar estas cosas en el último encuentro en Cancún, bueno, surgió la idea de venir a apoyar más de lo que estamos haciendo digitalmente, apoyar este evento que para ustedes va a ser maravilloso, les puedo asegurar para nosotros también, pero creo que para ustedes es una oportunidad única. Primero porque es la primera vez que se hace en el Cono Sur. Nuestros hermanos que están más arriba siempre se llevaron todos los encuentros y el doctor Rivas consiguió que todos los asambleístas lo votaran a Chile. Así que Chile va a ser el primer país del Cono Sur, Cono Sur comprende Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Los uruguayos me voy a ver ahora dentro de 15 días, ellos también quieren hacer algo, así que ya vamos a tener que ver qué hacemos. Pero para ustedes va a ser una fiesta y aquellos que colaboren también se van a dar cuenta de todo lo que van a aprender y los demás que no estén trabajando con los invitados, va a haber muchos invitados internacionales, gente de aquí, van a aprender también de escuchar a todos los profesores, van a ver una suerte de invasión de argentinos porque en Argentina se van a venir todos, más o menos, porque todos tienen planes de venir, por lo cual va a suceder algo que sigue sucediendo que es que muchos argentinos se vienen a buscar la novia acá porque ya veo que las chicas son muy lindas y se vienen y se las llevan para allá. Así que caballeros, hagan algo, porque si no se van a quedar sin novias porque los argentinos se las están llevando, son demasiado lindas las chicas. Bueno, me alegra mucho estar acá, me alegra mucho estar con ustedes porque son jóvenes, yo tengo hijos de la edad de ustedes y sé las cosas que sienten, las cosas que les gustan, los que les entusiasman y además tenemos un amigo común que ahora se los voy a presentar. Yo, bueno, soy doctora en comunicación social pero me hice en las letras y después hice una licenciatura en educación y una maestría en el lenguaje, bueno, una estudiante crónica más o menos. Todo el mundo tiene alguna enfermedad, bueno, esa es la mía, trabajo en la facultad de comunicación, esto es el blog, el blog, todo lo que está en el blog, bueno, hay otras cosas pero si les interesa también pueden mirar todo lo que quieren, seminariosnigro.wordpress.com es de libre acceso, pueden tomar lo que quieran y agradezco a los profesores también de las cátedras que los han invitado porque me han cedido este espacio en el blog, entran y sacan lo que quieran. No dejo comentarios porque soy mala porque no quiero que nadie me ponga cosas feas entonces no dejo los comentarios, pero comentarios no, en todo caso me van a poder escribir ahora las van a ver a dónde y me pueden decir todo lo que quieran pero privado, nunca en público. Bueno, entonces estoy en la facultad de comunicación de la Universidad Austral, es una universidad joven, privada, católica, hace 25 años que existimos pero somos ya la primera universidad privada de Argentina. La primera en calidad es la UBA, la Universidad de Buenos Aires y después de las privadas la primera la somos nosotros y en el nivel país primero la UBA y después estamos nosotros lo cual significa que en 25 años hicimos un buen trabajo para estar también posicionados en poco tiempo. Esto lo digo porque no tengo que hacer un poco de publicidad sino no se puede. Bueno, soy miembro del comité de la Argentina y una federación de facultades de comunicación en Argentina de todo hay dos como me dijo una vez un uruguayo ustedes todos tienen dos porque como nadie nunca nos ponemos de acuerdo entre nosotros entonces tenemos siempre dos hay dos grupos asociaciones de comunicación una que tendría hoy ustedes escucharon hablar de la grieta en Argentina de la división que hay entre los que están a favor del gobierno que estuvo 12 años kirchnerista y los que están a favor del gobierno actual maquilista. Bueno, esa grieta sigue funcionando muy bien no se logra unir a los argentinos y también tenemos dos asociaciones yo la otra no la voy a nombrar pero voy a nombrar la mía que es la Federación Argentina de Facultades de Comunicación Social Fadecos que tiene un encuentro anual este año va a ser en Jujuy en septiembre y desde este año que empezó el mandato nuevo estoy como directora titular del CONOSUR por eso lo pude ver al doctor Rías cuando presentó con hermoso material y todas las cosas que contó de Valparaíso uno veía todo eso y decía ahí tengo que ir tengo que ir ahí no puedo conocer eso y además les puse allí la bienvenida que les voy a dejar los lugares digitales donde me pueden encontrar porque en persona me van a ver hoy y mañana pero ya después no me van a ver más por lo menos por un tiempo entonces me van a encontrar en muchos lugares en la red porque me gustan mucho las redes si alguna vez necesitan ayuda académica ayuda académica nada de lamento porque me dijo ¿cómo dicen acá el novio o la novia? por hola o por hola bueno si me dijo yo eso no lo puedo remediar pero ayuda académica el correo electrónico es penigro arroba austral punto edu punto ar la dirección de twitter en la que ahí van a poder seguir temas de periodismo porque yo sigo montones de agencias de prensa diarios del extranjero personas relevantes en el mundo del periodismo tengo el honor de que me siga yo lo seguí a él a Miguel Ángel Bastenier por ahí lo escucharon ya nombrar y el maestro de maestros de periodistas y el honor que un día me di cuenta que él me estaba siguiendo a mí casi me mueve un infarto porque él me decía a mí no puede ser digo maestro lo amo usted me sigue me dijo ay no Patricia no te lo tomo y están así no nos conocemos personalmente yo lo único que leo son sus libros pero sé que y leo sus tuits y el otro día le digo ¿por qué no hace un libro con todos los tuits? porque son recomendaciones para los periodistas en 140 caracteres y me dice lo estoy haciendo Miguel Ángel Bastenier es un español que está trabajando en Colombia en el foro de periodismo que tenía García Márquez Basta García Márquez se murió pero el foro sigue funcionando de nuevo periodismo si lo quieren seguir chicos no saben lo que pueden aprender en 140 caracteres mi hija que empezó a estudiar periodismo este año ya le dije tenés que seguir a este a este a este entonces tomaba nota y lo iba subiendo siguiendo en Twitter bueno también nos van a encontrar algunas cuestiones políticas nos peleamos los que estamos de un lado de la grieta y la del otro así pueden ver un poco el chusmerío político trasandino y de algunas trivialidades como por ejemplo es lunes hay que trabajar de vuelta o cosas así que uno pone en Twitter el tweet es arroba nigropatricia y casi me olvidé de lo más importante de Facebook me había olvidado cuando estaba haciendo la lista nigropatricia se ven que no soy muy original todos son parecidos me van a conocer enseguida y también estoy en Instagram en Instagram es medio payasesco el asunto pero bueno lo pueden disfrutar un rato y si necesitan una recomendación para un trabajo o una beca me buscan en LinkedIn ahí mi amor me completo Patricia María Nigro en los afiches me han visto el Moser Moser es el apellido de mi mamá en Argentina no se suele usar dos apellidos salvo que seas de una gran aristocracia entonces ese es el apellido de mi padre Moser es de mi mamá pero en LinkedIn también yo lo que hago es recomendaciones para alumnos entonces si necesitan una recomendación yo les pongo que son maravillosos extraordinarios lo mejor que hay porque nunca voy a hacer una recomendación a alguien que no considero que le hacía algo bueno por ahí ni lo conozco pero no importa les pongo que es maravilloso extraordinario porque necesitan una recomendación para un trabajo así que no hay problema bueno todo eso ya lo tienen ustedes si miran el blog está todo ahí y ahora les voy a presentar a mi amigo común amigo que tenemos los dos porque ustedes y yo que yo lo sigo desde 2012 2012 que lo sigo y vieron lo que pasó en la Feria del Libro hace poco en Buenos Aires 20.000 personas fueron a la firma de Chupa el Perro 20.000 personas todo el mundo lo conoce lo conoce en todo el país fue una sensación y parece que me contaron así entre las marinas que la editorial que publicó el libro había dicho que no lo podían tocar a Germán ni podían darle un beso ni abrazarlo y que se pasó abrazando gente dando besos saludando a todo el mundo o sea que te habían puesto una especie de protocolo de cosas que no podían hacer y fue tremendamente simpático hay una entrevista que le hizo Telefe Canal 11 de Buenos Aires muy larga de media hora donde él habla sobre bueno como fue creciendo yo lo tomé en el 2012 no sé si cuando empezó exactamente pero yo lo tomé en el 2012 y ustedes saben que Germán está considerado el youtuber más importante de Hispanoamérica después está el otro el español Rubius pero a mí personalmente no me gusta porque hace esos videos de 15 minutos que te agotan en cambio me gusta más Germán que me parece muy divertido bueno entonces ya tenemos un amigo común que es Germán y que ahora nos podemos entender ahora dejamos toda la parte de saludos y qué sé yo y vamos a la clase que para eso vinimos ¿por qué lo de los límites? porque bueno ustedes saben que muchísimos periodistas son después escritores y muchos escritores después se hacen periodistas entonces en Latinoamérica tenemos muchos grandes escritores y periodistas o periodistas y escritores según donde hayan empezado yo en mis clases siempre busco libros de esos autores es decir autores que hayan sido que sean o que hayan sido no sé si están vivos pobres escritores y periodistas sean buenos modelos lingüísticos para los chicos para que vean cómo se escribe bien pero que manejen la profesión y manejen la literatura y eso hace preguntarse dónde está el límite por dónde va el límite donde vos estás haciendo ficción o estás haciendo algo que es verdadero y entonces voy a hablarle de un periodista muy famoso que falleció hace unos un par de años y de nuevo periodismo que en alguna de las cátedras lo van a ver estos temas pero bueno voy a pronunciar un poco porque voy a hablar desde el lado de los periodistas argentinos alrededor de los años 60 nosotros todo nos llega tarde nosotros digo ustedes y nosotros todos todo llega tarde pero en los años 60 con Estados Unidos con este señor ¿leyeron este libro a sangre fría de Truman Capote? menos mal porque si no se tenían que ir todos a leerlo de volver después entonces no se podía bueno con este libro y toda una movida de otros autores importantes como Wolf y otros empieza una nueva manera de contar la noticia una nueva manera de contarla como tomando elementos de la literatura estrategias técnicas literarias y aplicándosela a la noticia pero sin dejar de ser fiel a la verdad sin dejar de recurrir a las fuentes sin dejar de hacer periodismo entonces este movimiento se lo llamó primero nuevo periodismo después se lo conoce como periodismo informativo de creación otros dicen periodismo narrativo bueno tiene diversos nombres entonces informar no es solo contar datos se trata de explicar y valorar los hechos cuando se habla de valorar no se trata de dar una opinión sino de dar una interpretación teniendo en cuenta el contexto y es más que una renovación estética es una actitud ética un compromiso hay un periodista en la Argentina que ahora es el número uno de periodismo de investigación se llama se los recomiendo porque busquenlo en la web porque tiene unos videos donde ahora les digo en qué programa estuvo se llama Hugo Alconada Mon es un tipo relativamente joven perdónen los argentinos pero no lo puedo evitar relativamente joven y trabaja para el Tierra de la Nación es el que prácticamente sacó todos los casos de corrupción de los últimos años y en un programa que hace Alejandro Fantino que viene del fútbol ¿no es cierto? una persona que viene del fútbol yo no soy muy fanática de él pero un programa que se llama Animales Sueltos esto si ustedes lo buscan en el video lo encuentran en YouTube enseguida van a encontrar cómo trabaja el periodismo de investigación Alconada es una lección de periodismo es extraordinario lo que hace cómo se hace el periodismo de investigación sin faltar a la verdad o sea tratando de chequear todo hasta el último detalle Alconada yo lo conozco nadie lo conocía y ahora es como bueno un número uno bueno y eso se los recomiendo te lo buscan en este video y lo ven y van a ver que en 10 minutos que duró el programa aprendes más de periodismo que por ahí en toda tu vida es impresionante hace periodismo de investigación y basándose siempre en un juicio honesto eso es una cosa que en Alconada se da que es un tipo tremendamente honesto tremendamente justo este periodismo le importa la interpretación como digo que no es opinión que no trata de persuadir ni de buscar adhesión o sea no es periodismo militante como hubo en la Argentina hasta hace muy poco ahora desapareció prácticamente porque se acabaron los fondos textos con función informativa pero también con una función estética es decir recrear con las técnicas de la literatura un hecho informativo no abandona la fidelidad a los hechos se valoran en su contexto o sea no es la noticia así pura sino con un contexto con los antecedentes con análisis de datos con las consecuencias posibles las relaciones lógicas siguen el buen estilo periodístico ya lo saben de todos los manuales de estilo periodístico concisión claridad rigor sencillez etcétera y forma lectores más preparados y activos y eso es interesante porque a nosotros como lectores yo no soy periodista pero soy una lectora calificada porque he leído periodismo a morir de tanto y he dado clase a periodista toda la vida entonces no soy periodista pero he leído mucho periodismo y puedo decir bueno esto está bien esto está mal esto está bien escrito esto es que bien planteado tal cosa no es cierto es decir esto no convendría ser después de tantos años uno aprende algunas cosas en cualquier sección puede aparecer es decir el periodismo de creación no es solamente para un tipo de noticias es decir después vamos a ver un poco más en donde pero puede aparecer en cualquier lado los hechos y los datos duros pueden aparecer y deben ser explicados puede ser en policiales puede ser en política puede ser en economía en donde sea da muy bien para la entrevista cuando uno entrevista a un personaje importante da perfecto lo que llaman entrevista creativa para eso da bárbaro el ejemplo que yo les puse en el blog es una entrevista justamente hecha con esta técnica novedades desde el punto de vista estético reconstruir diálogos y escenarios entonces lo que hace el periodista es ver cuál habría sido el diálogo qué hubiera contestado tal personaje cuando le dieron cuando le dieron tal noticia o le contaron tal cosa o se enteró que le pincharon el teléfono y sabe que alguien le está escuchando los negocios oscuros que tiene o cuando le dijeron que iban a procesar y lo llevaron a la cárcel saben que nosotros además que en una cárcel tenemos un hotel porque está lleno de presos ahora nosotros de gente que ha sido corrupta y que ahora está toda metida ahí y van a salir por supuesto porque justicia no hay cambio de punto de vista ver todos los lados posibles de la noticia esto supone un trabajo enorme para el periodista porque tiene que trabajar un montón para poder hacer la nota es decir no es una nota que se va a ceder enseguida y sale es una nota que tiene cuando lo escuchen en el video de Alconada van a ver el tiempo que le lleva tiene un equipo de gente que trabaja con él y le lleva mucho tiempo hacer una investigación el último caso es el Panama Papers no sé si lo escucharon nombrar o los papeles de Panama como hay que decir dice la Academia Española bueno Alconada es uno de los argentinos que participó en esa investigación el uso de la descripción y del retrato que son técnicas bien literarias describir un escenario por ejemplo el escenario de un crimen o retratar al personaje como es ir a la casa o al lugar de trabajo ver como es el lugar donde está los objetos hablan de nosotros yo los veo a ustedes veo las caras jóvenes y pienso ¿cuántos millones de buenas ideas hay acá? están todos metidas acá adentro porque pienso hay todo un potencial enorme hoy hablamos de la central eléctrica la central eléctrica está acá adentro pasa que alguno por ahí la tiene un poquito tapada pero tiene que abrir y dejar salir la luz pero destape eso y todos saquen la luz que tienen adentro porque tienen una capacidad de crear nuevas cosas de desafiar y hacer cosas nuevas los vi a todos los que estuve cuando hicimos el recorrido recién por la escuela muy metidos en el tema muy entusiasmados y no hay nada más lindo que el entusiasmo de la juventud de ver que quieren aportar que quieren cambiar que quieren mejorar las cosas los viejos ya hicimos lo nuestro pero ustedes tienen todo por delante y tienen muchísima responsabilidad el uso literario de los signos de puntuación y de las figuras retóricas por ejemplo utilizar una metáfora y ahí aprovecho para adelantar un poco porque no va a dar el tiempo para todo lo que tengo que hacer avísenme a alguien con el tiempo porque no tengo ni idea de hasta iniciar la hora que es así que a ver que me diga lo del tiempo por ejemplo hace unos años atrás con una colega escribimos un artículo una ponencia que leímos en la DEPA que es la Asociación de Periodismo Argentino que se llamaba que se llama todavía las metáforas en el periodismo deportivo y nosotros sosteníamos una tesis que después la sostienen varios pero nosotros creíamos que descubrimos América que el periodismo deportivo era el que más fácil se pasaba a la literatura y de hecho en la Argentina nosotros tenemos grandes periodistas deportivos que fueron luego grandes escritores como debe haber también aquí en Chile nosotros y en distintos lugares entonces ¿por qué el periodismo deportivo se pasa tan rápido? porque cuando ustedes leen cualquier ahí en el blog yo saqué una noticia de un partido de fútbol acá de dos equipos locales como no conozco los equipos perdónenme pero bueno la noticia está muy buena va describiendo el periodista el partido de fútbol vos cuando lees el diario para leer el periodismo deportivo vos sabés ya cómo terminó el partido vos no vas a ver la noticia imagínate yo soy de River saben que en Argentina River y Boca son los clubes más grandes yo soy de River más vale que sé cómo le fue a River le fue muy mal el último campeonato entonces ¿por qué lo sé? porque todos los que son de Boca me molestan cargándome ya está yo no miro los partidos pero si fuera balón por ahí iría a la cancha o seguiría más si gana también me entero porque mi hija anda con la camiseta de River y me dice vamos a ganar vamos a ganar pero más que eso me entero por las cargadas de mi hermano que es de Boca esas cosas o sea todo el mundo sabe qué pasó el domingo o el sábado cuando se juega el partido entonces uno dice ¿para qué escribir periodismo deportivo? la gente quiere leerlo contado por un periodista con la mirada de un periodista con el uso del lenguaje de un periodista y ese lenguaje se va deslizando a algunas marcas que son prácticamente literarias es decir una gran creatividad supone el periodismo deportivo y la verdad que supone un reto muy interesante si alguno piensa dedicarse a eso en Buenos Aires ahora hay como un boom del periodismo deportivo todo el mundo quiere hacer periodismo deportivo todo el mundo bueno cálmense todos no van a hacer periodismo deportivo alguien tiene que informar de otra cosa el título de este tipo de notas no es el resultado de los hechos sino el tema en vez de decir pasó tal cosa es el tema que incluso puede estar presentado de distintas maneras por eso es importante como es temático y es un título que puede ser muy literario y la gente no sabe de qué va no sé cómo llaman acá cuando vos haces en Argentina le dicen bajada o copete ¿cómo se dice? ¿también? bajada porque en algunos lados le llaman en Paraguay le dicen resumen entonces sumario hay distintos nombres pero todos sabemos que es lo que viene abajo del título es eso entonces hace falta tener una buena bajada para que eso se entienda porque como el título es un título muy amplio por ejemplo supónganse que yo les conté recién que River le fue muy mal el campeonato entonces yo titulo por ejemplo como hincha de River lo haría con todo mi corazón si fuera para esta deportiva andate Gallardo no te queremos más entonces Gallardo es el técnico de River que ya hizo su ciclo y debería haber seguido hace rato pero no se fue así que yo estoy con los que quieren que se vaya Gallardo entonces buscaría una forma de el título de la noticia sería la firma del periodista hablándole a Gallardo pero en realidad Gallardo por ahí ni se entera de mi nota lo que van a leer son mis lectores entonces mis lectores van a decir bueno hay mucha gente que está diciendo Gallardo se acabó tu tiempo vieron lo que pasa con los técnicos los técnicos no ganan un tiempo y hay que cambiarlo saltó el fusible entonces ¿cómo se usa? bueno se usan con distintos formatos yo no me voy a meter en cada uno porque ustedes lo van a ir viendo después en la carrera pero hay un formato básico que es la narración es decir contar la noticia como si fuera un relato con introducción desarrollo cierre otro formato que es la llamada formato ecológico donde uno va armando subtítulos distintos aspectos para armar el contexto el retrato cuando yo tomo un personaje famoso y hago una descripción minuciosa de ese personaje foro es cuando vieron las noticias donde hay un tema y se entrevistan muchas personas que son especialistas o han vivido esa experiencia entonces entrevistan a muchas personas y salen como las voces de toda esa gente entonces el periodista es como el que recoge todas esas voces y mosaico que supone armarlo ya de la diagramación en distintos fragmentos y la anécdota particular que es un formato que surgió del Pointer Institute que es partir de la voz más personal del periodista que le pasó al periodista por ejemplo cuando fue a entrevistar a tal persona y ustedes saben que la entrevista empieza mucho antes de que vos vas a entrevistar a la persona ¿cuándo empieza una entrevista? ¿cuándo empieza una entrevista? es importante porque yo nunca las molesto un valiente ¿cuándo empieza una entrevista? ¿cuándo empieza? ¿cuándo empieza? ¿cuándo la lees en el diario? ¿cuándo empieza? en el peor trabajo que es conectarte con el entrevistado y que te escuche y que te quiera responder las preguntas es decir el trabajo previo es donde empieza la entrevista es decir bueno voy a entrevistar a tal y a veces a mí me pasa que los alumnos quieren entrevistar a alguien que dicen yo voy a entrar a Donald Trump si vas a entrevistar todo no quiso hablar con un periodista porque hablar español te vas a entrevistar vos hay que ser realista pero a lo mejor el trabajo que vos tenés que hacer para llegar a esa persona ya es parte de la nota todo lo que significó yo tengo un caso muy divertido de una alumna que querían entrevistar ¿ustedes lo conocen a Charlie García? bueno Charlie Dios Dios después de Maradona hasta Charlie me parece bueno Charlie es de mi época así que un poquito más viejo pero es mi época lo amamos desde chicos ella dijo yo quiero entrevistar a Charlie García la chica era de esas chicas rubesitas todas pecositas medio coloraditas yo dije este Charlie García con esta mmm encima a Charlie García le gustan todas las chicas jóvenes entonces lo llamó consiguió el contacto Charlie le dijo era un martes a la mañana venite hoy a las 12 de la noche a mi casa 12 de la noche yo cuando me enteré lo que había hecho yo digo vos estás loca tu papá me va a matar a mí porque esto es un delirio bueno esta agarró una prima que tenía amiga no fue sola no está tonta y se fue a verlo a Charlie a las 12 de la noche a la casa Charlie estaba en pijama adentro de la cama tocando la guitarra haciendo no sé qué la casa estaba llena de gente imagínense en el estado que estaba la gente pero bueno y ahí esta chica se llamaba Analia Analia le hizo una entrevista a Charlie en la cama con su prima que cuidaba ahí que no pasaba nada malo y toda la gente que estaba ahí deambulando en una casa de locos como puede ser la casa de Charlie una entrevista fantástica que le puso algo así como Charlie en pijama o una cosa así no me acuerdo bien cómo era el título pero hay que tener mucho valor para entrevistar a un personaje que te dice vení a las 12 de la noche a mi casa sabiendo que está re loco porque Charlie como buen genio es loco totalmente loco bueno ahí les puse yo el ejemplo que es que les traje que es la nota fíjense que se llama señor muerte porteño que se refiere a Buenos Aires ustedes saben que nosotros también somos porteños pero del otro lado que creció en un cementerio y hoy es un experto funerario este tipo también es un personaje dice Hernán Bisari tiene 39 años y es el hombre que más sabe sobre tumbas urnas y coronas de la ciudad un tema que investiga desde 2006 dice que se perdió el culto al muerto que ya nadie se acerca a Chacarita o a Recoleta dos cementerios famosos de Buenos Aires de Chacarita bueno popular Recoleta para muertos ricos que no hay porque cuando te morís no te llevan nada y que persiste el tabú la gente que tiene miedo a los muertos porque piensa que los muertos te van a atacar mucho ver la película de zombies en los muertos no te atacan los que te atacan son vivos no muertos entonces como arranca la periodista Valeria Baera es la periodista trompetas y trombones resonaban de fondo en una calle interna mientras el tono grave de un locutor presentaba las noticias en una radio AM alrededor el silencio era sepulcral fíjense que el adjetivo está buscado a propósito porque va a hablar de un tipo que vive en un cementerio entonces silencio sepulcral casi al ritmo de la melodía una mujer entrada en años y con dificultad intentaba sacarle brillo a un ataúd de madera como una imagen de rendir un tributo anónimo a su marido y llevar adelante el duelo obligado la imagen inmortalizada en la retina de quienes visitaban por esa época el lugar se repitió durante años hasta que las trompetas los trombones y los locutores de voz grave empezaron a apagarse y con ellos las bóvedas que registraron vida alguna vez dejaron de albergar un solo taúd la muerte había ganado la batalla otra vez esto es una introducción que hace la chica la turista que hace una descripción del lugar y luego hay una cita textual del personaje siempre me gustó ir al cementerio de la Chacarita conozco todo su recoveco yo he ido al cementerio de la Chacarita y no me gusta para nada ir ahí pero bueno acá luego con su tema la tienen ahí en el blog la pueden leer ¿a quién les quería presentar yo? que también lo escucharon nombrar bueno a Tomás Héroe Martínez Tomás Héroe Martínez fue un excelente periodista que se tuvo que escapar de la Argentina antes del golpe militar porque lo perseguía lo que se fue en los 60 la llamada triple A la alianza anticomunista y se vivió exiliado en Venezuela y en Estados Unidos volvió cuando vino la democracia y después y venía entre Argentina y las cáteras que venían en la universidad en Nueva Jersey estas cosas las van a ver voy un poco rápido para no demorarme más lo van a ver bien en el blog trabajó en todos los diarios que se imaginen ya al final era solamente columnista de la Nación de hecho cuando muere él la nota en la Nación la hace Ezequiel Martínez que es su hijo él tiene muchos hijos porque tuvo muchas mujeres pero este hijo es su heredero intelectual entonces Ezequiel Martínez hace la nota que la columna que hacía el padre la hace él el día que el padre ya no estaba más Ezequiel Martínez trabaja para el otro grupo que es Clarín no para la Nación bueno ahí tienen algunos datos de la vida esta es una foto de los últimos tiempos de Tomás Eero Martínez y las novelas más importantes son la novela de Perón se llama así la novela de Perón y Santa Evita Santa Evita es la novela argentina más vendida en el mundo no quiere decir que sea la mejor novela argentina es la más leída en el mundo si a alguno alguna vez le interesa estudiar el fenómeno del peronismo que es una cosa insólita increíble interminable tiene que leer estos libros porque la única persona que tuvo acceso a Perón cuando tuvo Perón 18 años en España en exilio y pudo entrevistarlo durante mucho tiempo fue Tomás Eero Martínez y él lo que hace es hacer dos libros uno que es se llama Las vidas del general que es la entrevista larguísima que le hizo donde Perón cuenta toda su vida una especie de biografía autorizada donde cuenta toda su vida pero claro Tomás Eero Martínez se dio cuenta que Perón medio que algunas cosas mentía que presentaba las cosas mejor de lo que eran entonces él le preguntaba y el otro Perón era un tipo vivísimo salía para cualquier lado y no contestaba entonces Martínez dijo bueno voy a publicar la entrevista tal como Perón me la dio la biografía esa autorizada pero aparte voy a escribir la novela de Perón donde yo voy a explicar como yo lo veo desde el punto de vista mío y ahí ustedes pueden comparar las dos obras es muy interesante las vidas del general que es bien periodístico con la novela de Perón que él hizo poner a propósito la palabra novela para que nadie pensara que era periodismo le pasó algo muy curioso con esta novela cuenta en esta novela que Perón y Evita se conocieron cuando fue el terremoto de San Juan en el año 44 y a ellas ella era una artista de cuarta categoría digamos y se la presentaron en un evento que había para recaudar fondos para San Juan y hay firmaciones de la época ella le dice algo en el oído a Perón no sabemos qué y a Tomás de Martínez le ocurre decir que le dijo gracias por existir y hoy vos vas y le decís a un peronista qué le dijo ¿qué le dijo Evita a Perón en el oído en el año 44? te dice gracias por existir no, lo inventó Tomás de Martínez eso pero ningún peronista le va a aceptar que no dijo eso es un hecho que inventó él pero a la gente le vino le gustó que le haya dicho yo no creo que la cabeza hacer Evita tira para decir gracias por existir pero bueno eso es lo que dijo la frase está buena y ahora y él luchó para que entendieran que la había inventado él que nadie sabe qué dijo ella al oído qué le dijo al general al oído pero bueno esa es la corona era coronel en ese momento y la otra es Sante Evita Sante Evita es qué pasó después que cae el peronismo y ustedes saben que había temor en la revolución libertadora por qué iban a hacer con el cadáver de Evita Evita murió a los 33 años muy joven un cáncer muy fuerte entonces bueno parece que a algunos militares muy inteligentes se les ocurrió hacer cuatro copias porque ella estaba embalsamada del cadáver y diseminarlo por distintos lugares y toda la historia es la historia de la Evita verdadera que estaba enterrada en Italia de la verdadera para Italia con nombre falso y las otras copias una era en la iglesia en mi barrio yo cada vez que paso por la iglesia pienso que estaba enterrada ahí en la copia me da impresión horrible ¿no? pienso solamente pensar que estuvo enterrada ahí la copia pero después cuando uno lo piensa dejás de pero pará esto es ficción esto no es verdad hubo copias hubo todo eso pasó pero donde estaban no se sabía lo sabrían los militares nada más pero se nombra la iglesia en mi barrio yo durante años me creía que había estado ahí la copia que había una muñeca de Evita ahí enterrada porque la forma de contar la novela es una novela bastante irregular en el sentido que literariamente no es tan gran cosa pero no pueden dejar de terminar esas novelas que empezás y no las podés dejar de terminar de leer así que así que en algún momento si les interesa ver el fenómeno de periodismo esta es la persona para leer bueno a quien reconoce como influencia Borges Borges fue escritor pero empezó también como periodista periodista cultural a Borges y a Sarmiento Sarmiento que ustedes saben fue presidente argentino pero antes estuvo mucho tiempo auxiliado acá en Chile cuando fue gobierno de Rosas hizo también una labor acá en Chile y después volvió porque estaba en contra de Rosas fíjense que ahí yo le puse negrita bien para que vean que importante todo bien importante ahí está después Sarmiento es una figura que Sarmiento educó a los argentinos a todos los inmigrantes en la inmigración argentina la mayor es la italiana no es la española la mayor cantidad que vinieron son italianos y Sarmiento estaba horrorizado porque él quería que viniera gente no sé de qué nivel y se encontró que se venían todos los italianos los italianos del sur encima no los del norte entonces bueno se ocupó de alfabetizar a toda esa gente es decir hizo una labor educativa enorme algunos ahora lo critican pero eso nadie se lo puede negar bueno el primer libro donde él hace una escritura al borde de la realidad o sea que está entre la ficción es un libro de ficción es lugar como un laboerte cuando yo venía para acá le pregunté a Ezequiel Martínez que es amigo mío el hijo de él y le dije Ezequiel ¿qué libro llevo para regalarle? porque le quería traer un regalo al doctor Rivas y me dice che vale el lugar como la muerte y yo le digo pero no pero tiene que ser ficción es verdadera no pero final de verdad no se consigue para nada bueno entonces el cantor de tangos porque es una novela buenísima el cantor de tangos se consigue menos me dice bueno yo voy a conseguir el cantor de tangos yo conseguí el cantor de tangos y conseguí ficción es verdadera porque cuando me lo propongo lo logro y lo conseguí a mí este libro no me gusta tanto como nosotros pero es un libro donde toma todos casos que son de asesinatos crímenes pero novelados o sea contados de lo literario y es considerado el antecedente para la novela de Perón y Santa Evita ¿cuándo hizo realmente periodismo narrativo de investigación y de creación pero periodismo puro? en este libro que es La pasión según Trelew en los años 74 lo publica pero la masacre de Trelew en Argentina fue en el año 72 había un grupo de guerrilleros en una cárcel intentaron escaparse yo discuto la versión oficial porque la versión la otra la pueden leer en el libro y bueno los militares un grupo si se escapó a Chile se vino para Chile en un avión se escaparon 6 o 7 y hubo como 20 que murieron los mataron los militares ellos dicen que intentaron escaparse y los mataron parece que no que los militares los mataron nunca se supo quién es militar que estaba a cargo y bueno él ahí hace un análisis de qué pasó en Trelew yo era chica cuando pasó esto recuerdo esto y vagamente y bueno y la versión oficial era así estos guerrilleros se quisieron escapar 6 o 7 se escaparon vinieron acá a Chile y los otros los otros murieron a manos de los militares este libro es un libro muy del estilo de operación masacre de Rodolfo Walsh otro escritor argentino que murió en la dictadura donde también cuenta unos casos de asesinatos durante la revelación libertadora es periodismo de investigación pero que tiene algunos toques de literatura sin faltar a la verdad bueno ahí está Santa Evita que ya le dije se publicó fíjense esto 36 idiomas y publicado en 50 países Evita Evita siempre fue o la santa o lo contrario es decir para los peronistas fue la santa y yo conozco peronistas de la primera hora que le ponían una velita y todo a ese nivel y para otros era todo lo contrario la santa entonces pero la verdad que ustedes saben que una ópera Evita hasta Madonna hizo de Evita era una Evita gorda embarazada pero bueno hizo de Evita lo peor que puede haber hecho en su vida pero bueno sí porque la verdad que era un horror un espanto trabajaba también el otro del español que hacía de Che Guevara que no sé qué tenía que ver con Evita porque Evita siempre combatió el comunismo y Che metido ahí no sé pero bueno cuando pasa por Hollywood todo se tergiversa ahí tiene la novela de Perón pero ganó el premio al favor por una novela que no les recomiendo porque la verdad que es un caso verídico que es un caso que ocurrió en Brasil de un director de un diario con una periodista con la cual tenía una relación amorosa personalmente a mí no me gustó esa novela pero ganó el premio y es miembro de la Academia fue miembro de la Academia Nacional de Periodismo en Argentina ¿qué cosas importantes dice? díganme por el tiempo si estoy mal porque no quiero que se queden sufriendo ahí ah bueno sigan nomás dice aquí ya me estoy cansando yo quiero que hablen ustedes un poco dice que la novela es una afirmación de completa libertad si un novelista puede manejar la realidad como necesite está de acuerdo con que las narraciones pueden ser consideradas la clave para solucionar el problema de transformar el conocimiento en lenguaje esto es muy interesante es decir ustedes saben que los dos griegos usaban una sola palabra para decir pensamiento y lenguaje que eran logos o sea el pensamiento y el lenguaje eran la misma cosa entonces transformar el conocimiento en lenguaje es una forma es la narración la narración está en el ser humano desde los orígenes siempre los pueblos primitivos estaban los viejos que contaban los cuentos de los héroes de la tribu etcétera los cuentos que a lo mejor alguno tuvo suerte y los padres le contaban un cuento de niño cada vez se acaba eso pero ojalá tengan padres que alguna vez les contaran un cuento yo a mis alumnos en la facultad les cuento un cuento de los viejos cuentos infantiles ese día les digo hoy vamos a hacer algo distinto y les leo un cuento de los viejos cuentos infantiles y después segurar que la clase se divierte como locos porque como muchos nunca le leyeron un cuento y otros le leyeron pero no se acordaban después de tantos años entonces tratamos de evocar cómo era cuando te leían un cuento cuando eras chiquito y querías que te contaran todo tal cual como estaba y lo que significa la narración para descubrir la condición humana tratar de alcanzar algo que no puede ser alcanzado de otro modo la historia detrás de la historia pero la historia detrás de la historia que va a ser la ficción porque él lo va a completar con ficción no con historia cuenta hechos ficticios como si fueran verdaderos es decir hechos de ficción por ejemplo que Evita le dice a Perón gracias por existir como si fueran verdaderos y de hecho los peronistas se crecieron que era cierto bueno el libro que a mí me gusta mucho es este ficciones verdaderas hay un capitulito en el blog pero yo traje traje un ejemplar también para ustedes y lo que dice es corregir la realidad pero corregirla para corregirla debe haber una realidad previa pesando es decir mucha investigación detrás antes de hacer cualquier tipo de trabajos hay mucha investigación detrás fíjese que él estuvo con Perón haciendo miles de entrevistas hasta poder hacer el libro y estas estas ficciones verdaderas son es un camino alternativo tenemos el periodismo tradicional tenemos el periodismo este de creación que es periodismo pero con toques literarios y después está esto que es tomar de una noticia que eso lo han hecho montones de escritores tomar una noticia y de ahí contar un cuento o contar una novela por ejemplo hay una muy famosa de García Márquez Crónica de una muerte anunciada Crónica de una muerte anunciada la sacó García Márquez y la periodista también nosotros la sacó de una noticia y de una noticia él escribe una novela eso lo han hecho muchos entonces lo que hace él es tomar yo la elegí una de Conrad lo tienen en el blog también si cuando tengan ganas de leerlo en algún momento de ocio un día que llueva tan aburrido lo lee este entonces en el periodismo de creación que está en el medio entre la literatura y el periodismo prima la verdad es verdadero no es que se está contando una mentira una ficción en cambio la ficción se mueve en el terreno de un mundo posible un mundo que puede haber sido puede ser que entre las miles de frases que se puede haber dicho estaba esa esa frase que le dice Evita Perón pero la verdad es que es un mundo que es paralelo un mundo paralelo un mundo en el que uno tiene que entrar y aceptarlo así que yo pasaba por la iglesia tenía miedo que iba a aparecer la muñeca de Evita Muerta y yo estaba que era mentira pero me lo había creído porque lo contó de tal manera que me lo creí durante años estuve convencida que era así después cuando leí una nota donde decía que era mentira yo dije me arruinó la vida porque yo tenía todo el mito ese en el periodismo el pacto con el lector es el lugar de la verdad en la ficción es el lugar de la imaginación en el periodismo todo está al servicio del público en la ficción el lector se identifica con lo que el autor relata toma bueno algunas ideas de Borges también grandes escritores que fueron periodistas José Hernández el autor de Martín Fierro en Argentina Jorge Luis Borges Roberto Art Gabriel Hacia Márquez Onetti el uruguayo Augusto Roabastos Paraguayo Alfonso Reyes José Martí bueno la lista es infinita y acá hay una frase muy importante que quisiera que se la lleven de recuerdo que cada gran periodista se convertirá tarde o temprano en un gran escritor así que si algún día ustedes son grandes periodistas seguramente van a ser también grandes escritores me adelanto un poquito y aquí esto lo quiero decir porque yo enseño lengua y no puedo dejar de decirlo esto es fundamental chicos esto es algo fundamental ¿qué dice Tomás de Martínez? el periodismo tiene dos objetivos cuidar del lenguaje así que la gramática española la normativa escribir sin falta de ortografía todo eso es sagrado para el periodista hablar correctamente expresarse correctamente usar los términos apropiados yo veo las noticias en televisión de Buenos Aires es un desastre desastre los que están ahí que se supone que son periodistas no saben hablar no tienen idea de cómo confunden los términos cuando tienen que hablar de una noticia criminal te dicen el procesado y es imputado y no saben la diferencia qué es un homicidio qué es un asesinato no tienen idea de nada lo que hacen es mostrar su ignorancia a través de la pantalla y cuidar el lenguaje ¿por qué? porque los están viendo los están leyendo los están escuchando piensen una vez hice un ejercicio en Paraguay con unos periodistas piensen quiénes son sus lectores la idea no era mía la saqué de un libro de otro autor ¿quiénes son sus lectores? ellos nunca se habían planteado eso ¿quién lee mi diario? ¿quién lee mis notas? piensen quiénes son sus lectores y los lectores quieren que estén bien escritos los textos y que los periodistas hablen bien y la otra una es el buen manejo de la lengua española y la otra es usar o sea trabajar con ética ser honestos hasta el final hasta el final esto sabe que le ha costado la vida a muchos periodistas ahora tenemos una periodista en Colombia desaparecida una periodista española desaparecida es decir hay montones de casos pero ser honestos hasta el final le está pidiendo un sacrificio enorme ser honestos hasta el final nunca dejar bueno estos son unos cuadritos que se los dejo también que es comparar entre periodismo y literatura las distintas qué es periodismo y qué es literatura el periodismo creativo estaría del lado del periodismo con algunos toques literarios para mejorar el texto para hacerlo estéticamente más bello eso se los dejo también les voy a dejar el artículo que yo escribí sobre esto y acá quería ponerle dos ejemplos de la literatura argentina de grandes periodistas deportivos que fueron después grandes escritores uno es uno que amamos profundamente que es Osvaldo Soriano ahí con un gato Soriano tenía 17 gatos en la casa y antes de publicar un libro esperaba que alguno de los gatos se subiera a las hojas cuando el libro estaba preparado decía si un gato se subía a las hojas y escribía él fue el primero que escribió en computadora primero que escribió en computadora si no escribía en máquina de escribir y cuando el gato se subía a la pila de hojas decía el libro es bueno lo voy a publicar una superstición absoluta porque el gato se subía porque se le ocurrió no sé pero tenía esas cosas Soriano era de San Lorenzo fanático de San Lorenzo un club grande de Argentina y el otro es un escritor que yo amo con todo mi corazón que vive que es Eduardo Sacheri acaba de ganar el premio Alfaguara yo les puse un cuento de cada uno si van a leer lean este es buenísimo ¿lo leyeron? qué suerte me ha leído tanto es buenísimo ¿vieron la escena? el minuto ese en que dice cuando el viejo futbolista se va a retirar que ya estaba destrozado y había preparado todo para irse después del partido pero quería hacer su último gran gol en primera su último gran gol y bueno ocurre en la época de Perón justamente dice todo eso y Aristides Reynoso que pisa el área con las valijas hechas y el pasaje comprado o sea está narrando el partido está llegando al lugar del gol pero dice ya tiene preparadas las valijas y el pasaje para volver a su pueblo viene medio desacomodado y Musimesi ya abre el tren de aterrizaje miren como hablan los periodistas deportivos con las metáforas cae a sus pies con la camiseta que le marca las costillas Aristides le queda una sola frenar de golpe tirarla con los talones por encima de la espalda e ir a buscarla si llega con la rendija que se abre detrás del arquero él cree que va a haber una rendija y va a poder meter la pelota por ahí después si ustedes leen el cuento completo ven que la rendija tiene un símbolo grande en el cuento siente el golpe en la rodilla le metieron un patadón pobre, terrible sabe de qué se trata pero escapa y antes de caer por última vez en un estadio porteño de Buenos Aires le pega de punta y cierra la valija yo creo que es una de las mejores líneas que he leído en literatura le pega de punta hace ese golazo y se va pero lo sintetiza en una oración en menos una frase le pega de punta hace el gol del triunfo y cierra la valija y eso hay que tener realmente una maestría una maestría tremenda para poder manejar el lenguaje así yo soy fan de Soriano pero soy fan también de ese cuento en particular Sacheri todavía escribe escribe para revista el gráfico pero escribe ya más literatura que otra cosa bueno y como dice a una vieja banda de rock de Argentina todo tiene un final todo termina bueno esto está terminando muchas gracias por escucharme les agradezco la paciencia infinita que me tuvieron mucho éxito en la profesión y en la vida personal primero en la vida personal y después en la profesión en ese orden el consejo hagan siempre periodismo con pasión esta frase no es mía de un colega que es el director del diario Territorio de Misiones y como diría nuestro amigo común Germán Garmendia abrazos psicológicos para todos y cada uno de ustedes vamos a darle espacio para las preguntas si es que alguien quiere hacer alguna consulta saber un poco más de lo que les expuso Patricia ¿hay alguna pregunta? sí a ver decíla a ver hubo un tiempo en el que estuve en un grupo literario y eran muy cerrados de mentes y me acuerdo que una vez dijeron yo ya no estaba pero lo escuché ah te lo contaron que no estaba ahí pero ya no estaba en el grupo dijeron que como que el periodista es como el escritor frustrado y duele la cuestión pero pero y en verdad así como que uno conversa entre compañeros y somos como hartos medios artistas frustrados así como o el teatro o por qué no hice esto pero en realidad con el periodismo uno puede conseguir un montón de cosas o sea genial los textos ese o sea me leí primero el ángel cabeceador el ángel cabeceador es muy bueno ese también y la forma en que el fútbol más encima son un montón y son buenísimos de todos todos el fútbol más encima es como a mí no me gusta ah bueno yo le recomiendo el libro de fútbol y dice no me gusta pero uno lo lee y realmente es algo interesante es distinto y como que le cambia quizás toda una perspectiva que uno pueda tener sobre el periodismo deportivo y y es interesante por ejemplo cuando se murió Daniel Samudio hicieron un libro que se llama Solos en la noche después hicieron una serie sobre eso pero como que está muy resumida como que no muestra nada en verdad y y buenísimo o sea poder mostrar algo o sea casos como para que la gente piense para que pueda darse cuenta de de lo terrible que puede ser un caso como ese que fue como un tremendo ejemplo y que por ejemplo también podría ser la mujer que murió o sea que le sacaron los ojos hace poco sí no me digas porque con eso cada rato me veía venía vengo leyendo el diario de Chile cada rato con los ojos de la pobre mujer me daba una impresión terrible terrible y bueno con esto del periodismo de la literatura uno llega más a la gente no vayas a escribir un libro que llame de la mujer que le sacaron los ojos no pero usted no sé escribe o como llegó quizá a darse cuenta de todo lo que sabe no yo soy profesor de letra quise escribir cuando era como ustedes pero como todos los profesores de letra cuando uno empieza a estudiar literatura se da cuenta que hay una cosa que hizo un escritor argentino que todavía vive está muy viejito que es Abelardo Castillo que lo amo profundamente y él dice que si si es tu vocación si es tu vocación escribir o pintar o tocar la guitarra o lo que se les ocurra lo vas a hacer lo vas a hacer él dice el escritor va a agarrar un lápiz y un papel cualquiera al estilo Cervantes que juntaba los papeles de la calle y va a escribir y el pintor el periodista la pasión hace que bueno es un poco el tema también de Sacheri hace que que vos lo vayas a hacer no lo vas a dejar de hacer yo por ejemplo ahí me di cuenta que no podía ser escritora pero podía ser profesora porque vi muchísimos escritores yo tengo algunos fans que me gustan mucho como por ejemplo Borges ¿no es cierto? de Argentina y que yo nunca voy a poder escribir eso escribir otras cosas pero escribo un libro publicado al ámbito académico lo leí en cuatro personas más o menos ¿no es cierto? pero bueno mis alumnos lo tienen que leer lo escribí yo che eso tiene que leer así que decidí ahí que no era lo mío tengo un primer libro de poesía que está oculto y no se muestra a nadie que es de poesía y lo escondí porque no quiero que nadie sepa así que no saben nada ustedes no jamás jamás eso jamás pero los otros los otros son o sea si vos sentís que eso es lo tuyo va tarde o temprano va a surgir va a surgir eso te lo puedo asegurar ¿alguna otra pregunta? o comentario? a mí me gustaría preguntarle a Patricia después de toda la revisión de prensa que hiciste en cuanto supiste que te íbamos a invitar acá a Chile que es tu primera vez en Chile primera vez que pisa suelo chileno la doctora ¿cómo ves tú la revisión que hiciste de prensa acá con lo que hablabas tú de esta creación más literal? a ver nosotros nosotros tomamos ejemplos grandes ejemplos yo les nombré grandes periodistas y grandes escritores no todo el mundo es gran periodista de escritores no todos tampoco todos son grandes profesores ni todos son grandes estudiantes es decir tomamos así los grandes ejemplos porque son los que uno sigue uno dice a mí me gusta tal autor y lo leo y qué sé yo y se acabó entonces pero a mí yo por ejemplo yo la leí online obviamente ¿no es cierto? la prensa y iba viendo esto y me llamó la atención porque en Argentina no se ve porque en Argentina Argentina es como decía Martínez Estrada la cabeza de Goliath es decir es Buenos Aires y el resto eso es Argentina Buenos Aires y el resto entonces todo pasa por Buenos Aires las repetidoras de televisión las señales de cable los diarios las noticias después hay diarios locales un diario muy bueno es la Gaceta Tucumán territorio de emisiones que hacen cosas por su cuenta pero normalmente todo se toma de Buenos Aires entonces lo que yo veía era que había acá una preocupación pro regional muy fuerte soy tal soy tal aparece cada rato las distintas regiones contaban desde un hecho muy pequeño hasta un hecho muy importante pero todas las regiones van apareciendo en el mail todos los días porque yo lo pedí que me lo manden por mail cada región yo me fijaba Valparaíso pero leía todas para tener una idea y cada vez que decía soy Valparaíso o como es que le dicen Valpo ustedes Valpo bueno que fíaca no puedo decir toda la palabra completa Valparaíso me tienen que decir Valpo abreviado les cuesta decir la palabra completa yo voy a decir B.A. B.A. allá en Argentina todos te dicen inglés si no es en inglés no existís estás muerto entonces tenés que decir algo en inglés tenés que decir aunque digas cualquier pavada pero que suena en inglés porque si suena que saben eso chicos ahora les digo en serio estudien inglés definitivamente porque el mundo ya es en inglés el español tiene muchísima fuerza pero el mundo es en inglés estudien en inglés y no estudien un poco estudien mucho háblenlo y escríbanlo porque van a tener la posibilidad después de ir más allá de su propio país a estudiar a escribir a contactarse sigan agencias de prensa de otros países en Twitter yo lo único que sigo es en inglés porque es el único idioma que habla aparte del castellano pero si supiera francés o alemán seguiría otras también traten de abrirse al mundo abrirse al mundo yo por ejemplo esto por un lado es muy bueno que valoren tanto cada región porque yo vengo de un país donde solamente se valora Buenos Aires ustedes saben que no sé si lo saben pero el 40% de la población argentina vive en la provincia de Buenos Aires es la capital o sea que todos están ahí el resto está desparrigado entonces acá cada región tiene su impronta pero también me parece que hace falta una apertura al mundo y por eso me alegra tanto que el encuentro vaya a ser el año que viene yo pensé que alguien me iba a decir ¿por qué no lo hacen en Argentina el encuentro? esa pregunta la venía preparando hasta con mis alumnos les dije chicos ayúdenme ¿cómo les puedo explicar por qué no se puede hacer en Argentina esto? ah por qué me dice ahora pero dejame decirlo porque me lo hacen mis alumnos no se puede decir por Argentina está peleándose todos se pelean con todos entonces en Argentina el bien del prójimo es el daño para uno porque todos creen que el bien del prójimo es el daño para uno el bien del prójimo es el bien para todos primero son las personas pero los argentinos somos absolutamente individualistas y competitivos ¿por qué la selección argentina juega tan mal cuando juegan todas grandes figuras? solos hacen 50 goles Messi no gana un mundial ni a palos nosotros no queremos los mundiales si no está Messi adentro y el tipo gana para el Barça porque es argentino nada más sería imposible hacerlo en Argentina nos mataríamos entre las públicas y las privadas entre las dos y las federaciones por eso a mí me alegra un montón que hice en Chile que todos los que están allá México Colombia que la hicieron un montón de veces los encuentro vengan para acá vengan para acá hay una vieja canción de Serrat que ustedes no la han escuchado nunca pero yo se lo voy a decir se llama El Sur También Existe nosotros somos el sur y existimos estamos acá y ustedes el año que viene le van a decir a toda esa gente acá está Chile acá está el sur y tienen de parte de Argentina todo el apoyo los uruguayos están también muy los paraguayos andan siempre a su ritmo es un tonto tema pero los uruguayos están totalmente compenetrados con este evento también hay apoyo muy fuerte de Bolivia también y de otros países así que esto va a ser realmente una fiesta como dijo el doctor Rios al comienzo y participen pónganle toda la pila hagan todo el esfuerzo porque es una oportunidad única de mostrarles quiénes son ustedes a todos los países hermanos y a los que vienen de España de Canadá de algunos de Estados Unidos entonces mostrarles quiénes son acérquense hablen con los ponentes la gente que habla que da la conferencia acérquense y háblenle cuando terminan de hablar no les digo cuando la interrumpan pero cuando terminan de hablar van y se acercan yo soy estudiante de periodismo quiero saber tal cosa y hablen y pídale los mails y contáctense o el twitter o lo que tengan la gente de ese nivel tiene todas las redes entonces se van a contactar inmediatamente y nunca se sabe de dónde salen las cosas porque el mundo está hiper conectado gracias a Dios que soy bueno muchas gracias Patricia un aplauso para ella invitamos a invitamos a Fernando para que le entreguemos un recuerdo a Patricia ay me chego un regalito espero que no sea comida porque estoy a dieta en San Juan me dio un vino y le tuve que regalar porque no tomo vino vamos a ser entrega un regalo a la profesora bueno muchas gracias 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 muy bien les agradezco a todos la presencia y bueno están convidados a participar en lo que va a ser la organización de este encuentro el próximo año vamos a establecer comisiones de trabajo también queremos verlos a ustedes con ponencias con presentaciones sobre distintos temas ojalá sean sobre esto que hemos conversado hoy día sobre literatura y periodismo y bueno sobre muchos otros temas que están siendo tratados en las aulas así que el desafío está lanzado esperamos la respuesta de ustedes estamos disponibles para consultas para ir asesorando los trabajos y la idea reiteramos es tener un muy buen encuentro en octubre del próximo año muchas gracias gracias